Obtener excelentes resultados a bajo costo criando gallinas y pollos al aire libre sin la necesidad de tener galpones ni estructuras especializadas es un método que están desarrollando avicultores del departamento de Arauca. En el siguiente informe conoceremos de qué manera realizan este proceso. En la región de los Llanos Orientales, específicamente en el departamento de Arauca avicultores como Virginia Zambrano aseguran no necesitar de galpones o nidos que contengan a las gallinas durante el proceso de cría y levante ya que ha encontrado que en terrenos al aire libre, como el patio de su casa puede criar a las aves sin necesidad de hacer grandes inversiones pues según nuestra invitada, tanto los pollos como las gallinas son capaces de buscar su propio alimento y convivir junto a gran variedad de animales sin que se vean afectados. Ellos están al aire libre porque ellos tienen la mamá que los cuida y los ayuda a buscar su alimento sin galpón y sin encierro ni nada ellas igual ponen donde se les provoque porque ellas no requieren de que, si usted le coloca aquí el nido ella pone 8 o 15 días y se le olvida que ese es el nido y busca otra parte, otro lugar donde poner. Tiene uno que estar muy presto a estar pendiente cuando ya están cacareando para ir a recoger los huevos. La alimentación de las gallinas en este tipo de explotación no requiere de un estricto cuidado basta con determinar la cantidad a brindar durante el día según la etapa de desarrollo en la que se encuentre el ave. Las gallinas más jóvenes necesitarán mayor cantidad de alimento mientras que aquellas que ya están en su etapa de adultez lo pedirán solo una vez por día pues al encontrarse en un espacio abierto podrán buscar por sí solas gusanos o pastos que se encuentren en los alrededores. El sistema de alimentación va básicamente en el maíz, el amarillo, que ellos toman su alimento, o sea pequeñito le da uno hasta 3 o 4 veces al día, pero ya grande con una alimentación tienen porque ellas mismas buscan su alimento, están las lombrices, que el pastico, porque como están en lugar libre. Ahora los animales, los pequeños, ellos sí vienen a pedir y con sus madres vienen a buscar su alimento hasta 3 veces al día. Para obtener mayor cantidad de huevos y que sean de buena calidad, la selección de las gallinas aptas para este fin es fundamental. A la hora de escoger se deberá mirar que la hembra cuente con una correcta formación de su cuerpo. Este debe ser ancho y profundo, con cabeza fina y ojos altones que demuestren vivacidad. Dichas características permitirán obtener huevos de gran tamaño que representen mayores ingresos. En los nacimientos más que todo se utilizan las gallinas finas o las de raza fina que llama uno, porque ellas son más livianas y el promedio pues son sus 20 o 21 días que sacan sus polluelos. Entonces uno por ejemplo, que no, que se coloque una gallina de tal color, entonces vamos a seleccionar los huevos más grandes para que salgan los pollos grandes. Tiene un tic también que los huevos que son largos, que son pollos, son los machos y los redondos son las gallinas. Las gallinas criollas criadas al aire libre, luego de establecer su horario para dormir, buscan un lugar adecuado para descansar. Por lo general se resguardan junto a plantas grandes o sobre árboles que las protejan de algún cazador o ave rapiña. Ellas muy a las 5 de la tarde, 5 y media por tarde, están buscando su dormitorio, que son los árboles, principalmente los árboles. ¿Y cercano a la casa? Cercano a la casa, porque uno tampoco las va a dejar que vayan a dormir lejos, porque igual ahí sí están más en peligro de que se las lleven. Con este manejo, nuestra entrevistada ha mantenido un buen número de gallinas, lo que le permite satisfacer la constante demanda tanto de carne como de huevo. Asimismo, ha logrado incluir patos, pavos y diversos tipos de aves dentro de la explotación, pues debido al amplio espacio en el que se encuentran, la convivencia de los animales es sana.